Nuestros hermanos están desarrollando en este pozo la limpieza del estanco. Quienes de alguna manera identificándose con la limpieza. Mira, el pozo es grande, desarrollado y de alguna manera están haciendo limpieza. Ahí está el profesor Lino Suárez, trabajando, trabajando, ahí, ahí, ahí. Trabajando siempre en el tubo, en el tubo, él es especialista en el tubo. Maestro, saluditos e inclusive algunas palabras para nuestra población y nuestros amigos de nuestro pueblo de Cayara. Hay que dar una lección, ¿no? De alguna manera, para que ellos puedan determinar a qué se debe la costumbre. Acá en esta cuestión de la Comunidad de Erusco y también los usuarios, los regantes de Erusco estamos acá participando activamente. Todo el pueblo, ¿veis? Con sus danzantes, tijeras. Gracias. Y ahora estamos acá, todos estamos acá limpiando nuestro pueblo. Ahí, ahí, ahí. Así es. Ahí está el danzante, estamos en el pozo. Nosotros limpiando también, mi perdona. Aquí. Ahí está el hermano Cirilo. Nuestro hermano Cirilo de Chagaya. Cirilo, algunas palabritas, hermano. Unas palabritas, hermano. ¿Qué tal, Cirilo? ¿Qué dices? Buenas tardes. Aquí, trabajando. Hoy día, 22 de julio, ¿no? Dos mil... Veintitrés. Dos mil veintitrés. Es un trabajo comunal, ¿no? De nuestro nacido de Erusco, ¿no? Y esto... Determina, ¿no? Nuestra supervivencia de... De la familia de nuestro pueblo de Cayara, ¿no? Así es, así es, Cirilo. Así es, Cirilo. A trabajar, se ha dicho, ¿no? Porque estamos en esta actividad y creo que estamos orgullosos de realizar nuestra fiesta del agua en nuestro pueblo porque este elemento vital, importante para nosotros, para todas las familias quienes, de alguna manera, sembramos maíz en la parte baja, ¿no? Con este estanco, lo que es mantonga. ¿Sí? Así es, este, amigo. Sí, Cirilo. Gracias, hermano. Allá están nuestros hermanos de alguna manera divirtiéndose a los cargontes y todos ellos. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí. Ahí está, ahí, ahí. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí, 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 ahí. Mira, 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 mira. Mira, viejo, pucha, claro. De alguna manera, hay cierta... La juventud, viejo, la fuerza está en la juventud. Ahí, 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 mira, ves. Vamos, vamos, hermano. Vícate, escucha ahí con la mamá. Ya, mira, vamos, ahí. Bueno, Cristian. Primo, interesante el trabajo que estamos desarrollando en Estanco, Mantonga, ¿no? Mantonga. Saludos para la gente de Los Caerinos, ¿no? Mímicos. Saludos para todos. Ahí, ahí. Estamos cerrando una actividad muy importante. Ahí está nuestro guaujicha, Falconerio González. ¿Dónde la digo? Uno de los mejores guitarristas de nuestro pueblo de Callara. De alguna manera, considerado por mi persona porque no hay más que el hombre, uno de los buenos, ¿no? En nuestro pueblo. Un talentoso en el Puntín, en el Requinto. Falconerio González. Ahí, ahí, hermano. Saludos, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Han costado... Toma, chay. Toma, chay. Ok. Amigos. Que me están viendo por este medio. Saludos para todos. Gracias, muchas gracias, Alberto. Saludos. No, hermano. Tú estás considerado uno de los mejores guitarristas de nuestro pueblo. Los más talentosos porque hay muchos pero de alguna manera con estilo es único Falconerio, ¿no? También ha sido uno de los integrantes del Puntín de Callara, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Sí. Así es, el estimado. Claro, no a veces el talento, la música, se queda en el aburo, ¿no? Bueno, muchas gracias por el aprecio. Una vez más y salud para todos mis amigos y paisanos por todos y otros que se encuentran. Yo les voy a dar a la salud. Salud, Falco. De alguna manera estamos desarrollando esta actividad trabajando por nuestro pueblo y de alguna manera yo, inclusive, incorporándome a esta actividad, ¿no? Bueno. Salud, Falco. Yo, personalmente, saludo a todos nuestros hermanos. Ahí, ahí, ahí. Ahí está nuestro tío Melanie. Bueno, estoy trabajando acá también y estoy haciendo de alguna manera actividad un poquito para hacer conocer nuestra realidad de nuestro pueblo. Estas actividades necesariamente tienen que desarrollarse porque nuestro elemento líquido vital, que es el agua, determina las circunstancias. Allá nuestro tío, ahí está el tío el popular Wixo se emitió. ¿Cómo está, tío? ¿Ya ha hecho? ¿A ti se sigan ¿qué ha hecho? ¿Me han hecho? Sinceramente, me siento alegre, contento y saludar a todos nuestros usuarios de este estanco de los contos. Así es, papá. Me siento alegre. Es la única fuente de agua que estamos desarrollando para... Así es, papá. Es el único y yo me siento alegre. Así es, papá. Feliz, saltando, aunque me estoy matando mi frío. Así es, papá. ¿Qué puedo hacer? Me puedo luchar por la salud. Tiene estar de todo. Nuestra familia del pueblo de Cayara. Así es, papá. Buena, tío. Nuestro tío Filiberto Bautista, el hombre que ha pasado muchas autoridades en nuestro pueblo de Cayara. Reconocimiento al hombre que dio y hoy día también sigue trabajando todavía para nuestro pueblo. Tío, muchas gracias por haber hecho muchas gestiones por nuestro pueblo. Nuestro distrito de Cayara de la provincia de Víctor Fajardo, región Ayacucho. Saludos para todos. Así es, papá. También nuestro hermano que está desarrollando la actividad. La limpieza. Creo que está comprometido el pueblo para que puedan desarrollar todos. El tío famoso gato de nuestra comunidad de Atawi. Desarrollando esta actividad también. Esta historia va a quedar en la memoria de todos y cada uno de los hermanos. ¿Quiénes están viendo esta este video para que claro, el tío Apari, la familia Apari de alguna manera siempre estamos acá, ¿no? Ahí está, Diógenes también. Diógenes el hombre que está trabajando. Creo que Diógenes todo por amor, ¿no? Claro, así es. Sin amor no hay vida, hermano. Así es, así es. Así es, Diógenes. Muy bien, hermano. Yo creo que hay ese compromiso. Cuando uno quiere, ama, todo por ella. No, no, no te preocupes. Ahí están nuestros hermanos de Atawi de alguna manera desarrollando. ¿Máximo? Tío, Máximo, muchas gracias, hermano. Estás trabajando. Ay, ay, ay. Gracias, hermanos.